hola qué tal aquí estamos en un rally más en este caso ya como bien pone en la cabecera es un eco rally esta ocasión nos ha tocado en casa en llanes que hacía tiempo que no venía yo aquí a un rally muchos villa de llanes esto es diferente pero estamos en llanes exactamente y aquí tenemos a los campeones que tal todo bien y aquí el coche lo tenéis a herrera y aicard aicard y herrera para el coche este año como si no seguís ha cambiado un poco que tenemos un color negro o gris así azulado y bueno y con la decoración que hemos hecho javi yo que nos costó nuestro trabajo y sí sí porque no nos dedicamos a esto y podemos decir si decimos que la decoración es una no no hay que guapo no dani y bueno contentos un año más de estar dentro del campeonato con con hyundai como con que nos apoya y españa y contentos que tal hasta ahora el campeonato que nos estábamos siguiendo mucho pues mal sí por tu parte por no seguirlo ya sabéis que nosotros no hacemos habitualmente este campeonato la primera prueba que fue castillo hicimos terceros y en la última que fue en mallorca pues ganamos la prueba de mallorca entonces ahora mismo estamos segundos al campeonato y bueno pues a ver qué se nos depara aquí en llanes que son los grandes rivales los grandes rivales ricardo ricardo que estaba por ahí ahora así que lo viviente está por ahí verificando bueno o sea que más o menos venís a ser los de siempre no bueno no como tú has dicho antes que todos los campeones de españa se han pasado si a los eléctricos de récord eso fue off the record es verdad y no no lo había pensado que dentro de españa pues pues está toni y adai que han ganado dos campeonatos está santiago que ha ganado un campeonato y está y hubo y cerso que también ha ganado otros a ver cómo se presenta la cosa no tenemos a ver el momento está cosas y aguantando esperemos y voy a hacer una coña esperemos que no haya en este rally aparato eléctrico bueno 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 venga ahí está la pacarta del race que pondremos por ahí los tramos aquí tenemos allá pues este señor señor aranda la camarina el comisario comisario en fórmula 1 toda una institución dentro del mundo de los deportivos ayer ayer es un chaval que está empezando estoy empezando como se presenta la cosa bueno a verlos el tiempo un poco estropeado pero pero a ver espero que mañana lleva el rato pero bueno bien yo creo que el eco rally se ha establecido como una prueba interesante para ver estos vehículos que la gente ya empieza a ver por las carreteras lo decía ayer seis años y seis años que se vio la evolución de este es el sexto el sexto año ya que soy de los más veteranos sí claro empezaron nosotros empezamos con la primera edición del campeonato y empezamos y con el primera edición del campeonato hubo el año ese fatídico de la cómic que no se pudo hacer y bueno pues nada pues bien contentos yo creo que es una disciplina de bueno no puede ser muy atractiva para el aficionado de las carreras clásicas porque evidentemente es una carrera clásica esta regularidad sobre todo es atractivo para los que van dentro del coche y bueno y para que le gusta un poco la técnica un poco de este tipo de coches que es diferente a ir al surtidor echar un combustible estos echar voltios y amperios es diferente si es una cosa totalmente diferente pues ahora estamos en las verificaciones y un poco más le dije a elena te dejo el paraguas que no lo voy a usar y mira ahora llueve más ahora llueve más en fin vamos a meternos aquí a la carpa a ver bueno que cómo va la cosa de momento muy bien esperando esperando está nervioso está nervioso no conoce mucho del automovilismo no conoce gran cosa se está enterando ahora de que va este nuevo este nuevo cantado mi tierra que otra igual también nada nada pues nada pasarlo bien a disfrutar lo que es de lo que se trata no muchas gracias bueno vital que ahora los eléctricos hace tiempo que no te veo por ahí ya hace dos años que estoy en el cera que nos has dejado por el campeonato guay yo dejarlo no 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 histórico sigo teniendo mi huequito ahí pequeñito estaremos el próximo realidad es histórico ahí está que te veo en pravia dentro de dos semanas ahí estamos ahí echando una mano a la federación y a pavos yo creo que el que más veo es a miguel sí bueno por alguna prueba si él lleva todo ahí está con con los deportivos con los deportivos fiat no con los técnicos fiat vamos es el jefe técnico para el campeonato fiat lo que es mamarlo en casa desde pequeño y aquí estamos con esta gente pues a ver qué tal a ver qué tal sea la cosa bien 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 de otra manera y aquí a ver elena elena que no se pierde una el otro día con ella en extremadura ahora aquí estás en todos lados cuando cuando no está compitiendo está aquí en temas organizativos o temas federativos son temas varios de semana libre tuviste que no tuve semana que no tuviste bueno pero vale más estar entretenido no si no te vas a aburrir o algo pero tienes que me tengo muchos muchos rallies muy seguidos y si nosotros ahora tenemos tres así que es el fito sí que vamos a hacer streaming tienes pravia vamos a hacerlo o sea el rally de históricos de asturias y la semana siguiente la espina que también vale para el marcelo vale yo eso no lo tengo yo para tú sí claro pero yo voy al otro lado de copi toma tú vas de copi al al rally de la espina el alemán center yo soy la copia no sabía cambiamos vale 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 muy bien de lo que se entera uno hablando con la gente es así bueno pues estás entretenida llevas unos cuatro fines de semana bien y aquí a quién tenemos a ver todo de la compañera del chico que lleva los gps de mano si se llama no lo vemos mucho por ello saluda bueno vamos a grabar más por ahí venga que se ve bien el rally no sé si aguantar la cosa pero te fue dejarte yo el paraguas ahí a ver qué pasa y aquí verificando juntando por ahí todo un poco ahí vamos estamos pasando el coche y bueno esto nada son estos son nuevitos también aquí que se mira concretamente apunta apunta tú eres duque martín martín alfredo martín donde vienes de extremadura de cáceres tuvimos en coruña no puede ser no nos vimos en coruña me grabaste en una edición del extremadura histórico ya salí yo la camarilla amigo de qué año te acuerdas 2019 creo justo el de antes de la pandemia y con ella coincide en en el 2200 todavía si llevamos el de la señorita comer a dani hold 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 es la señorita joven aquí tenemos a otro mítico del motor asturiano y vimenez motor sport hace años hace años ya la subida a la cruz yo 2002 la primera vez no lo organizó la escudería de mi pueblo cuando un pequeño y luego apareció y pues eso que mi pueblo viene escudería que organizó lo primero que organiza yo creo que fue un rally sprint ahí en san román donde el teléfono creo que fue y creo que para esta campina de palais avión y ahora yo bastante pequeño y ahí salía celé ya creo si no me equivoco si no me equivoco a ver si te está en el de histórico de clave hasta pero que sí bueno vamos a vamos a ver más cosas vamos a grabar con aranda esto es el primer año que vienes aquí con los eléctricos o ya estuviste dejaste a los históricos y vas hasta los eléctricos no los históricos no los dejo sigues hay que comparamos solamente he hecho otro de eléctrico con un 100% eléctrico con un zoe en extremadura el primero que se hizo y lo ganamos ganamos el regional y bien esto bueno pues por probar otra es otro sigue siendo regularidad que es lo que más me gusta también he corrido en velocidad en tierra en asfalto pero bueno es bonito a la vez hacer las dos cosas poder comparar lo que es la regularidad con los clásicos carretera abierta esto también carretera abierta pero bueno hay controles horario es más más velocidad y es de otra manera la forma de la conducción todo estuviste en el de extremadura el de jarandilla estuve a verlo pero no os vi a vosotros no estuve en la segunda pasada estuve más que nada en verificaciones tengo un pequeño canal de youtube así alfredo barra baja yugo alfredo barra baja alfredo barra baja yugo yo corría con el jugo en el jugo realmente me entrevistaste y sí que estoy aquí la comisaria técnica como se llama carmen cuando me cuentas lo que hay que hacer aquí para verificar luego no luego me lo cuentas vale quedamos en ello es vale luego quedamos con carmen acuérdate dani venga a ver qué corto a este hombre que estaba contando lo del canal de youtube cómo era es que estábamos pasando las verificaciones alfredo barra baja yugo entonces este año fui más que nada a saludar amigos a un amiguete que estaba allí de comisario técnico en los controles y hecho hice un pequeño vídeo para el canal de youtube de los coches y la asistencia de algunos que se incorporaron en super rally y sobre todo subo contenido de rally de regularidad y de coches clásicos concentraciones pero bueno de todo un poco haré un pequeño vídeo lo que pueda hoy que estoy súper leado que vengo con el coche de autos por de copiloto así que muchas gracias por confiar en mí repite el canal alfredo barra baja y hubo ahí está ya lo sabéis bueno que se dé bien venga luego nos ha llegado el agua bueno bien llueve para mirar no ya no ha sido un poco pero bueno porque estamos aquí ha cubierto estamos aquí metidos todos aquí atechados mira no sé si veremos algo aquí a estos dos señores de este coche santo si os mató en la escuela enseño tenemos como nosotros en coruña no fue ya no fue ya no hay que crecieron y se mojó el janis y creció míralo ahí está número 12 en la categoría de híbridos y ahora pasamos enchufable y fijaros qué detalle ha tenido la ni de traerme aquí está el horno de las barqueras donde puede degustar unos dulces panes y fijaros lo que hay ahí provisiones para mañana estamos viendo a las señoritas comisarias haciendo su trabajo y yo incordiando como siempre y aquí a juan antonio ahí está ahora llegó antes que nosotros porque venía ayer ya tuvimos ayer con él no sabéis esto que vamos a hacer el streaming de montaña que lo que vamos a hacer por si el que ve estos vídeos no ve otros que hacemos mal hecho hay que ver todos los vídeos de la camarina todos todos aprende algo aquí estamos nuevamente de marito mayo mira ahí está ahí está mira la marina grabando la camarina la camarina dos personajes y aquí escribe el libro y sabe mucho sabe mucho este es el hombre de los tres de las subidas encuestas y bueno ese móvil tiene buena capacidad no voy a grabar el parque cerrado y seguimos en las verificaciones y ya tenemos a cirli fernández como este número 11 y veo provincia de lugo buen festival de rock si no me equivoco hay en viveiro este del cámara siempre fastidiando siempre incordeando No está todavía, tiene que pesarse. Mira, el pesaje. Ahora. Ahí está. Esto es como la ITW. Ah, sí, espera, espera un segundo, tío. ¿Tú eres el copi? Sí. ¿Tú eres? ¿A qué es? Ubi. ¿Ah? Ubi. ¿Ubi? Sí. Ubi grabaste arriba de Sella. Sí. ¿Te acuerdas de a mi mujer? Que grabaste una cosa que podía, 33% que había venido. Ah, ¿ibas ahí? Era yo, mi hija y la pelota era su madre. Ah, o sea, que era la madre la que iba... Sí, la madre era decirle. Ah, el 33%? Sí, exactamente. Sí, ahora tengo el 33% de Sella, el 33% yo y el 33% de Sella. Bueno, y... Y la suerte era un 1%. ¿Pero aquí en eléctricos ya habéis participado más veces o no? Sí. Sí, pero íbamos en eléctricos. ¿En eléctricos? ¿Pero el año pasado también? Sí, tres veces. Coincidimos contigo en Coruña. ¿En Coruña? Sí. Y en Bilbao. ¿El año pasado hicimos Coruña y Bilbao? Sí, Bilbao también. Ah, vale, vale. Así que con la hija y con quién... Cuidado, eh, cuidado la pregunta. ¿Con quién sea mejor, con la hija o con la madre? Sí, soy igual, soy igual. ¿Sabes lo digo cuando hice copiloto con ellas? Es que es el único momento de la vida que me hace el caso. O sea, que básicamente para eso vas de copiloto. Claro, claro. Para que te hagan el caso. Bueno, pues nada, que lo poseéis bien, ¿vale? Gracias. A disfrutar del rally. Hasta luego. Hasta luego. Si pueda repuesto a mí. Estamos en la zona ya de la ceremonia de salida, pero de momento todavía la cosa va a tardar. No sé la hora que es, Dani, ¿qué hora es? 8 y 25. Las 8 y 25. Aquí está Juan Antonio con nosotros. Hola, hola, hola. Aquí esperando. Esperando. Y de momento, bueno, pues estamos ahí con el Orbayo. ¿Eh? Ya sabéis, el Orbayo típico asturiano. ¿Cómo es? En el País Vasco es el... El Chiribiri. El Chiribiri. Ahí en Extremadura tenéis un nombre. El Chiribiri. También es Chiribiri. También. ¿Cómo es eso? Pero con CH en vez de con Tech. ¿Cómo? ¿Sí? Me imagino. Ah, vale, vale. Bueno, pues aquí está lo que es la zona de salida. Ahí tenemos, bueno, unos coches. Ahí lo vemos. Aquí hay un perro. Y ya, por ahí va la coche. Y pues está la gente, el piloto esperando. Y a ver. Dani, que nos vamos a buscar lo que quiere esta gente, ¿no? Lo que quieren todos estos, ¿eh? Lo que quieren ellos, ¿eh? Estamos aquí haciendo presiones, ¿eh? Sí, pero vamos a resistir. Vamos a aguantar, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a aguantar, ¿eh? ¿Cuánto dices que tal? En fin, que estamos aquí esperando a la ceremonia esta de salida, que es a las 9, y como tenemos un poco de margen, pues vamos a acercarnos hasta la escudería, a ver si nos da el material para saber. Ahora tenemos que ir mañana, porque es importante que lo sepamos. Pues prometemos no decir nada, ¿vale? Y aquí estoy, pues, con Santiago y, ya me acuerdo, porque... Javier. Y Javier, que este año os habéis pasado a los eléctricos, después de ganar el año pasado en híbridos enchufables, ¿no? Así es, aprovechando que Toyota saca este año el modelo nuevo, el VZ, pues hemos decidido dividir las fuerzas y Ángel sigue en eléctricos, perdón, en híbridos enchufables y nosotros hemos pasado en eléctricos. Entonces, nada, vamos a ver qué tal se nos da, a ver qué tal va el coche, hemos cambiado de modelo ya, empezamos en Castellón con el dos ruedas motrices y aquí venimos con el cuatro ruedas motrices y vamos a ver cuál de los dos va mejor y... Claro, o sea que este todavía no sabéis cómo van. No, 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 este no... íbamos a haber ido a Mallorca, pero tuvimos un problema de salud, al final no fuimos y entonces lo estrenamos aquí, en este rally. ¿Ya sabéis que iba a llover por lo de los 4x4 o qué? Aquí no estoy bien, sí. A las velocidades que vamos tampoco hace mucho eso, ahí no hay una gran ventaja. Ahí los cántabros tienen más ventaja que nosotros. Aquí los cántabros, ¿qué? Vosotros qué, vosotros seguís... Tiene que llover para mantener la tierra verde. Tiene que llover muchos sitios aquí, que está la cosa complicada. Faltante, faltante. Después así también la gente este fin de semana mientras llueva se quedan disfrutando de llanes, de su gastronomía, de sus bares, mientras nosotros disfrutamos de las carreteras con poco de tráfico. Sí, señor. ¿Tiene tráfico? Sí, sí. Y estamos aquí a 16, 17 grados. Sí, está bien, ¿no? Y en Madrid están a 35, 36 o algo por el estilo. Claro, pero que no se enteren porque aquí dormimos con mantas. Ahí duermen con aire acondicionado. Sí, sí. En los catarros. No, aquí está fresquillo hoy. Hoy está... A ver. Está bien, está de la tierra. Sí, esta semana hizo calor y tal, pero hoy está fresquillo. Hoy está fresquillo. Pero bueno, aquí estamos bien. Turismo del Principado de Asturias. Nosotros promocionamos Asturias. Sí, sí, lo promocionamos, ¿eh? Así que vamos a unos faldoninos y tal, ¿no? A ver, se anima la consejería de turismo. A ver, consejera, a ver, consejera. A ver, consejera, a ver, pa' danino. ¿Unas pegatinas? No, una transferencia. Claro, que nosotros quedamos por ahí por todas las pruebas, por toda España, siempre hablando bien de Asturias. Siempre, siempre, siempre. Así que nada. Pues oye, vamos a ir a eso y a buscar ese material y así eso. Perfecto, por lo mañana por la tarde y lo echamos un vistazo. Vaya por la tarde ya os contamos lo que... No vale, mañana por la tarde. No, queramos, luego en la cena lo vamos viendo a ver que cuando tú tienes un come come por no poder contarlo, no hay problema, ¿eh? No hay problema. Yo nosotros en Petit Comité lo podemos comparar. Nada, ¿eh? Es más emocionante no saberlo, ¿no? Porque eso de verlos a los copilotos, ¿sabes? Bueno, copilotos que hay locos luego ahí haciendo números, ¿no? Porque según hemos llegado al material, bumbo, ahí todos concentrados, ¿eh? Pero por mucho que lo veas ahora, tampoco te va a solucionar nada. Pues por eso digo yo, ¿para qué vamos lo vamos a decir? Sí, hombre, sí, sirve. Para saber cómo trazar, por dónde, dónde vais a estar ubicados, para salir guapos y brillos en las fotos. Bueno, nosotros supongo que estaremos donde ponga el cartel del RACE, ¿no? Es el patrocinador este año. Que bueno, vais a verlo a la velocidad que habéis vosotros y que podéis ver el cartel del RACE. Sí, siempre. Si estamos en un rally de los otros que van a toda leche, pues no, pero... Si no, yo no tengo los de montaña. Si visteis dónde estábamos es que no ibas deprisa, ¿eh? Así que ya sabéis dónde esté el RACE, cerca estaremos... Yo ya sabéis que nosotros siempre saludamos. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso sacrifican unos... Sacrifican... Incluso, es verdad. Dando luces que ahí están... Me extraña a mí eso, ¿eh? Si no abren ni la guantera, pues no se entiende la luz. No sé si es como una linterna, yo creo que no, que son las luces del coche. No, no, son del coche. Solo que tenemos un pequeño truco, ya siempre ti comité, ponemos el teléfono en el cargador y así las luces chupan de la batería del teléfono. Sí, sí, buena idea. Dentro de poco pondrán teléfonos con baterías ya salvajes, para que dure. En fin, kilovatios. Pues ese es el ambiente que hay aquí poco antes de la salida, ¿no? Que haya buen rollo y buen ambiente aquí entre todos los que compiten en este campeonato de energías alternativas y nada, y que gane el mejor o el más importante. Eficiente, bueno. No, no, el mejor es... Mejor es... Sin lugar a duda. A ver, ¿qué emoción? Nos vemos todos. Sí, eso es. Y luego buen rollo. ¡Hala! Nosotros vamos para... Sí, pero en principio, ahora somos todos muy buenos. Sí, sí. Mañana, en cuanto tengamos el libro que vais a tener y no queréis compartir con nosotros, ya el tema cambiará. No somos enemigos, pero somos rival. Ya la cosa ya se endurece. Después, cuando acabe todo, ya nosotros admitiremos las cosas. Hay muchas cosas que nos puedan dar y nosotros ya haremos las que llevan. Ya está. Pues así están las cosas y así se las hemos contado. ¡Hala! Vamos con la paellera por ahí. Venga, vamos todos a por el libro de PTT. Venga, hasta luego. Bueno, así está la cosa por aquí. Así está la cosa por aquí y así está la cosa. Volvemos. No hay libro. Que se acabaron. A ver, vamos a ver. Vamos aquí a hablar con más gente. Mira, aquí tenemos a Hugo de San Acerso. Ah, allí. Está allí. Bueno. No lo cambió. Mira, tiene un cómpiloto nuevo. Sí, traigo otro. Ah, sí, es verdad. Este año os habéis pasado... Empezáis un poco más tarde el campeonato, ¿no? Pero empezáis, que es importante. Empezamos. ¿Y en eléctricos? Bueno, empezamos en híbridos enchufables. Y aquí vamos a probar un eléctrico. Vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo veis? Esa categoría. Hombre, categorías son todas muy parecidas. Al final, el objetivo es el mismo, ¿no? Porque hay que hacerlo bien en regularidad y hay que hacerlo bien en eficiencia. La conducción un poco diferente. Va a ser un poco diferente llevar al coche. Porque ya no es lo mismo que el híbrido enchufable. Te requiere una conducción muy... Hay que ir jugando cuando quieres utilizar modo combustión, cuando quieres utilizar modo eléctrico. A lo que ya apunta... Todo eléctrico va a ser... Ya no hay opción a... Voy a cambiar, voy a ir así. Pero bueno. Nos lo vamos a afrontar con muchas ganas. Además, en la prueba de casa, que aquí fue hace donde cuatro años debutamos también con un eléctrico. Da la coincidencia. Así que, bueno, vamos a ver qué tal va este Opel Mocha en el tema de eficiencia, que es algo nuevo también. Con la nueva fórmula que hay. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. A ver, el enchufable que participaste, ¿será Opel también? Era un Opel, un RATLAN. La verdad que se comportó muy bien en Mallorca. Y la verdad que muy contentos también con él y con la experiencia. Cuestiones estas de las fórmulas y de todas estas cosas que, bueno, pues le penalizaban un poco. Y vamos a ver cómo se comporta el eléctrico, el Mocha. Es un poquito más pequeñito que el Grandland. Más ligero. Y en teoría deberíamos de ser un poquito más eficientes. La jornada del sábado con regularidad y el domingo cuando sepamos la siguiente. Bueno, pues nada. A ver, que haya suerte. Veremos, dijo algo que alguna vez. Los canarios que se pasaron de los híbridos a la gasolina que se está poniendo por las nubes. Hay que intentar economizar y hacer por la labor de lo más verde posible. ¿Vosotros ya empezasteis con el eléctrico desde la primera del campeonato? Sí, ¿no? Sí, eso vaya por el año 2020, la primera prueba que hicimos con eléctrico. Sí, ajá. Y ahora volvéis al eléctrico. Volvemos otra vez al ataque. Así es, la categoría eléctrica. Y bien, ya llevamos las dos primeras pruebas adaptándonos un poco al campeonato en esta categoría. Y la verdad que no se nos está dando nada más. Mejor de lo que sinceramente esperábamos. Y el clima canario que tenemos aquí, ¿no? Ya estamos en el paraíso. Bien, ¿no? Es aguantable. Sí, sí, sí. Hoy está despejado, estaba calor y tal, pero bueno. Parece ser que mañana se espera lo mismo por la mañana, pero por la tarde que no importa. Nosotros me encanta que llueva. Y si hace niebla más todavía y si se hace de noche, mejor todavía. Bueno, aunque a mí realmente no me apetece mucho, pero bueno. Claro. Bueno, tiene que estar fuera. Que vaya bien, ¿vale? Venga. Oye, gracias. Venga, nada. Y esto empezará, ¿o qué? Sí, ya se oye por ahí. A ver, a ver si vamos. Ya están yendo para allá, para la zona de Tal. Aquí vemos el ambiente. Y nada. Vamos a ir. Aquí tenemos la competencia de la camarina. Está bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues más o menos estoy mirando cómo hacer para que salga el cartel lo más posible. Luego aquí ya tenemos esta zona de recta. Y aquí veáis, para que veáis lo bonito que es Asturias. Y aquí veáis, por si no lo conocéis, que pasáis por aquí, fijaros. Aquí tenemos el río. El río Nueva. El río Nueva. El río Nueva. Río por ahí. Y río por ahí. Y verde. Y de momento, aunque está así, antes estaba chispeando. De momento, pues, oye, que aguanta. Y el paraguas lo voy a dejar ahí. A ver si no tengo que tocarlo para nada. Ahí está. Río de Nueva. Río de Nueva. Pues es lo que hay. A esperar a los coches que están a punto de llegar. Ya pasó el cero hace un rato, así que en nada estará aquí el primero. Río de Nueva. Río de Nueva. Río de Nueva. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Y ahora vamos a ver allí como llegan a a esta zona aquí en Llanes por si alguien tiene autocaravana que sepa que en esta zona de salida hacia la nacional pues está esta zona de autocaravanes la zona de los autocaravanes vamos a ver y ahora vamos a ver el proceso este. Gracias. Vamos a ver todo el proceso. Aquí. ¿Qué tal? ¿Algún susto? Sí. Sí. Algún ha habido. Sí. Ya lo veo ya. Cuidado. Cuidado por favor. No tiene. No tiene. No. Porque luego a ver como. Sí. Mira Dani. Un poco de. Sí. Un roce. Aquí. Aquí a recargar. Eso es. Vamos a ver el proceso. Bueno. Entonces ¿qué pasó? Que patinaba un poco. Sí. Está divertido. Está mojadísimo. Estaba divertido. ¿Y dónde fue esto? En el. En el. Tramo. 3. Si no hubo. No sé. No sé. Aparte de eso. Que llevamos un coche detrás. Que tenía prisa. Perdón. Perdón. Son cosas de las carreras. Pero bueno. De momento. Un rocecito. Y estamos bien. Estamos primeros. O sea que. Que bien. El objetivo de momento. Lo está cumpliendo. Ahora falta ver la. La tarde. Que será dura. Sí. Todavía no tenéis esto ¿no? Ahora os dan el. Cuando os dan el. El roadbook. Que nosotros ya tenemos. Ya lo tenéis. Hombre. Claro. Que. Comemos juntos entonces ¿no? El roadbook. Nos lo dan siempre una hora. Una hora antes ¿no? O sea que. Y ahora salís por la tarde. Ahora. O sea. A las cinco. O sea que a las cuatro. Tenéis el roadbook. Exacto. Hasta las cuatro. No sabemos por dónde vamos. Ya nos contaréis. Sí. Sí. A hora de comer nos contáis. Bajo un módico precio o tal. Están trabajando bien. Están trabajando. Nos van ganando. No. No. Pensé que decías. Que se está trabajando bien. Para que demos el roadbook. Ricardo. Ricardo. Iba a. Ahora os contaré. Un error. Un error. Un error de navegación. ¿En cuál? En esta última o qué? Sí. En este último tramo. ¿Y tenéis muy separados o...? Muy separados. A ver. Enchufa ahí. Patricia abre ahí. Ahí es donde... A ver. Este es el aparato. Esto es trifásico ¿no? ¿O qué? ¿Quién tiene tres...? Creo que tú y yo nos entendimos en ese. Sí. A ver. Y ellos no los entendieron. Sí. Porque tengo que tener una hora de... Vamos a ver todo el proceso. Este de la reencarga ¿no? Estamos en monofásico. ¿Es monofásico esto? Sí. El coche. El coche. Ah mira. Ahora se pone el... Cambia el color ahí ¿no? Sí. Se pone azul y el coche. Y el coche. Y el coche. Y el coche. ¿Qué te dice...? Ah en aquello ¿no? Que está ahí. Sí. Está al 70%. Está cargando a 7,1 kilovatios. Y para completar el 100% le faltan 3 horas y 25 minutos. Ah. Vale. Y aquí os miran lo que lleváis consumido ¿no? Ahí ya toma nota de lo... Vale. Este hay que tirar de manguera ya. Este es el que menos consume. Sí. Ya empezamos a llevar. No le ves. Mira. No ves los finos que están. No comen. No comen. No comen. No consumen. Escucha. ¿Y esto por qué? ¿Por qué os ponéis en este sentido uno en el otro? Para no tener que tirar tanto cable. No. No hay igual. ¿Qué tal explíqueles? No tengo ni idea. Para salir. Yo no tengo ni idea. Pero bueno. Carmen. Dímelo ahora. El cable largo o sea que no llega y así es más cómodo para luego salir. Para salir. Ah. Básicamente para eso ¿no? Sí. Vale, vale. O sea que el cable este lo tenéis que traer aquí vosotros y... Sí. Siempre. Mucho famos y bueno. A ver. Ricardo me ha dicho el 70%. 70. 72. Nosotros. ¿Cuánto? Con 14. Perdón. 13. Perdón. Me ha sacado un... O sea que ha consumido... No. Un porcentaje del coche nos indica que hemos consumido un 30% cada coche. Pero el reloj de eficiencia dice que él ha consumido 13,1 kilovatios y yo he consumido 14... No. ¿Tú 13,1? 13,1. Y yo 14,1. Yo he consumido un kilovatio más. Un poco más. En los 150 kilómetros que hemos recorrido. Contando los enlaces y todo, ¿no? Desde aquí. Claro, claro. Tenemos ciento... Claro, porque el enlace también consume, claro. Lógicamente esto no. Nosotros... Esta es los kilómetros que hemos realizado hoy. Ahora... 150,1. Ese es mi consumo. 14,1 kilómetros. Y el tiempo que hemos estado funcionando para hacer todo esto. O sea que eso todo lo llevas en una aplicación ahí, ¿no? Eso, el coche te lo indica. Ah, sí. Ajá. Entonces nosotros vamos cambiando informaciones. Somos rivales, pero nos contamos la información para ver dónde estamos cada uno. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Que haya buen rollo, hombre. Que hay que compartir, ¿no? Sí, vamos hablando incluso en el camino, a ver qué tal se haga el tramo y demás. Aquí nosotros lo que preconiza es que tiene que ganar el mejor. Y al mejor se le reconoce, pero no se le pone fácil. Ya, ya. Una cosa es llevarse bien y otra, bueno, cada uno está en su lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí todos venimos a hacerlo. Claro. Sí, señor. Sí, señor. Claro, claro. También como sabemos hacerlo. Bueno. Y Alex, ¿qué? Aquí estamos totalmente fuera de... De tu ambiente habitual, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí, bueno. Pero ya lleváis unos cuantos años aquí con el rally, ¿no? Este año, lo que pasa es que este año, por ejemplo, uno de los mayores hándicaps que teníamos en el eco-rally de Llanes era el tema de la infraestructura de carga. Claro. ¿Hubo un año aquí que se quedó esto un poco...? Tuvimos... A ver, al principio, bueno, todos... Al final, el mayor problema que tiene esto es que es una infraestructura temporal. Y entonces, al ser una infraestructura temporal, no se prueba hasta el día antes del rally. Entonces es el mayor problema, digamos, o el mayor hándicap. Pero bueno, la experiencia nos vamos mejorando. Por ejemplo, si te fijas los cargadores ahora que tienes aquí... Estos son diferentes a los que había, por ejemplo, en Bilbao. Cuando hicimos el de Bilbao, me recuerdo que eran distintos. Bueno, eran Iberdrola, estos EDP, lógicamente. Pero eran de otra manera. Que marcaban... Yo creo que marcaban cosas aquí, igual. No sé. Nada, bueno. Esto lo tenemos gracias a EDP y Sotron. Sí. Y Sastur y Sotron, que son las empresas asturianas que nos apoyan totalmente. Y la verdad que es una auténtica maravilla. Son los cargadores... Ahora tenemos muchísima potencia. Para que te hagas una idea, eso que ves ahí atrás es un transformador. Eso que tienes ahí en grandes. Ah, ¿esto de aquí? Sí, bueno. No, mira. Ah, más allá. No, esto son enchufes. Esta parte de aquí, no. Ah, esto de aquí. Esto es lo típico en donde normalmente aquí se enchufaría un edificio o un bloque de edificios. ¿Esto está montado profesional solo para...? No, esto es permanente. Ah, permanente. Esto sería para cuando se hiciese aquí un futuro el edificio. Y ya queda ahí, ya lo tiene. Pero tenemos la ventaja de que este punto concreto, tenemos la ventaja de que no hay edificio. Entonces tenemos toda la potencia de un posible edificio, la tenemos lista para los cargadores. Ya, ya, ya. Esto fue la mayor evolución que hicimos en este año. Y la verdad, bueno, la estás viendo que están cargando perfectamente. Están cargando a 32 amperios, que son 7,2 kilovatios. Y la cuenta es rápida. O sea, es 7,2 kilovatios. Y una batería, por ejemplo, si este coche tuviese una batería de 70 kilovatios, a 7,2 o 7 más o menos, en 10 horas te cargaría. Lógicamente, las baterías son más pequeñitas o más grandes. Depende un poco del vehículo. En 4, 3 o 4 horas. Pero bueno, la clave es ahora mismo en 4 horas luego cuando eso. Pero veréis a ver si se carga. Y bueno, y luego por toda la noche carga completamente a 32 amperios, carga completamente. Que es un poco... Este es el cargador doméstico. Ese es el que teóricamente se tendría que tener o que se tendrá en los garajes. Pero parece como trifásico, ¿no? Tiene como tres... No. Pero no lo es. Esto es normal. Esto puede estar en cualquier casa normal. Lo único es que tendrías que subir la potencia lógicamente mínima o no encenderla. Tienes que ponerle un adaptador. Esto no puedes enchufar. ¿Puedes enchufarlo a un enchufe normal? No. Esto puedes enchufar a la instalación de una casa, sí. Pero tienes que tener un enchufe especial, ¿no? Tienes que tener el aparato. O sea, al final lo que llega aquí es la corriente tal y como la conocemos. Esto, ¿no? Sí. Es la corriente. Tienes que tener algo así, ¿no? Lo que pasa es que al final... Que tiene aquí un montón de... Al final eso es. Al final la historia que tienes es que en este caso se puede... A ver, los he cargado trifásicos que son los que tienen muchísima potencia y demás. Sí. Pero este es un cargador normal. Entonces aquí este funcionaría conectado a un garaje de una casa. Pero claro, son 32 amperios. O sea, para que te hagas una idea, no podrías enchufar la vitrocerámica. A la vez. O sea, entonces un poco tendrías que contratar más potencia. Pero bueno. Y nada, aquí tenemos esto cargando, funcionando y encantado. El resto de los tramos. Yo creo que no tenemos que enseñar a nadie los tramos de Asturias. No, lo único que patinen algo, pero bueno, estamos en Asturias y estuvo así, así, y un poco mojado. Y nada, y nada. Y básicamente, yo mi mayor preocupación en este tema del eco-rally es la infraestructura de carga. Porque el resto, lo tenemos con todos lados. O sea, el resto es... Sí, es como un rally de regularidad. Al final... Efectivamente, es un rally de regularidad. Eso es. Tiene muchísima más tecnología y muchos más datos demás. Pero tal. Pero para mí, lo más importante es tal. Y ya te digo, este año, por ejemplo, está funcionando increíble. O sea, increíble. O sea, la verdad que... O sea, tengo que dar la gracias a ADP y a Isastur. Tengo que dar la... Utilizamos empresas locales. David Novo y... Los van en el cochecero. Los pilotos de cochecero. Que es David Novo y Luis Vega. Que son los que hicieron un poco la parte de obra, digamos, de aquí. Y este año, pues, toca madera, toca madera. Pero, o sea, si esto queda así... Ya, ya. Maravilloso. Una pregunta que me hago yo. Sí. Porque claro, cuando pongan el edificio, esto ya... Cuando pongan el edificio nos movemos un poco más para allá. Hay que ir para el otro lado. Y luego nos vamos para allá y luego nos vamos para allá. Y luego nos vamos para allá. Aprovechar esto en otro sitio, ¿no? No, no, no. A ver. Hay zonas de carga y demás. Además, encima, esta zona está menos saturada que el centro de Llanes porque no hay restaurantes. Entonces, es un poco... Al final, la carga necesita, digamos, potencia libre. Sí, sí, claro. Pero bueno, aquí es una zona, esta la conocemos perfectamente, del rally. Encima, no estamos en el centro, que podemos cortar la carretera sin y tal. Y utilizamos el centro, por un poco, para lo que digamos, lo bonito. Entonces, la autocaravana también tienen ahí para cargar, ¿y esto? No, no. Ahí tienen unos enchufes normales. Solo para tal y ya sale. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno. ¿Y cómo os dio por meteros aquí a vosotros? Pues esto fue hace seis años, siete años ya, ocho años, sí. Cuando vino la nueva corporación, pues eso, nos decían que, oye, ¿por qué no hacemos algo más? ¿O por qué no hacemos algo, incluso algo, tema de las redes? Porque al final, ya es que no, pues... Bueno, ya viste que las políticas se mueven mucho en este tema. Entonces, pues bueno, buscamos un tema sostenible, alguna cosa. Y sí nos interesaba, porque al final, ya ves que nos apuntamos a todo. Y encontramos esto, que se empezaba a hacer el Campeonato de España. Nos metimos ahí, bueno, de una forma totalmente amateur. Bueno, la evolución al día de hoy es increíble. Nos metimos ahí, pues nos pusimos ahí un poco y bueno, y ahí seguimos en esa lía. Creo que creemos que es una cosa... Al final, nosotros todo lo que hacemos por Llanes, aparte del propio motor, en este caso es eléctrico y demás. Pero al final es competición, que es lo que... Al final, a mí lo que me gusta de la competición, verlo es como compite. Al final, el coche no suena. Pero tampoco, en este caso, no hace falta que suene. Entonces, por un... Bueno, creo que es una cosa bonita. Es un evento más para Llanes. Es un evento que la escudería tiene infraestructura para poder llevarlo a cabo. Y yo creo que, por nuestra parte, nuestra intención es seguirlo, hacerlo así. Y si el día de mañana los híbridos saltan al rally grande, ya tenemos... Ya tenéis experiencia, ya tenéis todo. Eso es un hándicap total. Yo creo que las pruebas que empiecen a hacer ese momento total. Porque nosotros llevamos seis años y cada año aprendemos cosas diferentes. Entonces, yo creo que esto es una... Además, esto va evolucionando, ¿no? Y cada vez se hará más sencillo. Es un aprendizaje muy bueno. Lo que pasa es que si hay algún rally, digamos, de velocidad con este tipo de vehículos, hay que ponerles un sonido o algo. No, no. Hay que ponerles algo, ¿no? Yo creo que no va a haber... Ahora mismo no lo va a haber. Va a haber la Copa como la que existe en Alemania, la Copa Opel, que hacen parte del recorrido de los tramos con vehículos eléctricos. Y yo creo que el futuro de aquí a un tiempo es el vehículo en competición. Es el vehículo híbrido con una parte eléctrica. Un motor, una batería eléctrica, pero un vehículo híbrido. Y el vehículo eléctrico total y absolutamente, yo creo que donde vamos a verle en poco será en subidas de montaña. Bueno, ahí sí, porque... Porque ahí creo que es perfecto para la subida de montaña. Pero lo único es eso, el sonido. Sí. Habrá que ponerle algo. Habrá que meterle un sonido de algo. Todos suenan, ¿eh? Cuando empiezan aquello ahí, porque al final si le metes una caja... Hombre, te suena... Te puede sonar las ruedas... Te suena como tiene que sonar. Pero... Pero ya sabes tú que a la gente lo que les motiva es tal, ¿no? Entonces le ponemos un sonido ahí... Un V8, pero que sea eléctrico. A ver... Está bien. Pero sí, a ver, sí te entiendo que por infraestructura, lógicamente, una subida es perfecto. Sí, sí. Ahora mismo, también, ahora mismo se podría hacer... Y mira, es una idea. Sí. Se podría hacer ahora mismo una copa de eléctricos en montaña, porque... Sí, sí, sí. Yo ahí veo perfecto, porque ahí hay infraestructura, se pueden poner cargadores, se puede utilizar muchas veces. Se puede incluso llegar que los cargadores utilicen gasolina, porque al final el problema es sacar la velocidad. Se puede utilizar ya combustibles en fuel o combustibles sintéticos. Sí, sí, sí. Y bueno, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, en el rally de Japón, el año pasado, vi un generador de hidrógeno, eléctrico de hidrógeno, y dije, ostia, esto es un tema aparte, porque aquí, incluso esto puedo moverlo a otro sitio y tener un par de cargadores hidrógeno cargándome estos vehículos. Entonces, bueno, están viniendo cosas muy interesantes. Creo que hay cosas que son interesantes, cosas... Yo creo que la movilidad eléctrica es una cosa que está ahí, es la realidad. Pero yo creo que al final vamos a tener que tener otra cosa más. O sea, yo creo que al final el propio mercado, es mi opinión, balanceará y el eléctrico lógicamente es increíble para ciertas cosas. Sí. Pero hay ciertas cosas que tal. Y luego la nostalgia, lógicamente, y el tema, el aficionado del motor tiene que sonar algo. Sí, sí. Algo tiene que sonar. ¿Sabes? Esto es como... A ver, es como... Muchos me dicen, ¿esto fue un anosquetario? Es como esto... Es como que le digan a los decanas de Narcella que quiten de tirar cohetes. Ya, ya, ya. Que le hacen ruido y que solamente... Bueno, esto es un poco por lo mismo. Sí. Bueno. Pues desde aquí animar a las marcas a que se metan en... Hay que montar una copa de montaña y que se metan las marcas. Es una manera, además, de que las marcas se metan en la montaña. Sí, sí. O sea, que es una buena... No, ya está. Bueno, yo te digo, la Opel Adam está con eléctricos, ya tiene... Está en más sitios. Sí. Pues nada, a ver. Sí, sí. Tenemos ahí los de Opel. Tenemos ahí los de Opel. Les podemos decir que se... Que se animen. Que se animen. No, y todos los de Opel. Los de Opel están allí, están allí. Ahí empiezas a Celso y a Hugo, ¿no? Que digo, y aquí es el Opel. Ah, que están... Ah, vale. Decías ya los del equipo. Sí, sí, los pilotos. Digo que como tenemos pilotos de Opel que les paga una... Eso que decías que había venido una representación de Opel España o algo, no, no. Bueno, pues nada. Vamos a dar un viaje a esta gente que tenemos servicio de transfer gratuito. Sí, sí, sí. Nada. Eh, no se quejarán. Es verdad. ¿Tenéis ahí dos furgonetas? Tenemos las furgonetas del Club Deportivo Llanes que nos las deja. Y todos los días subimos y bajamos a los pilotos para que no caminen. Ya, señor, sí, señor. Pero bueno, entonces... Muy bien. Aquí intentando dar un servicio añadido a... Sí, sí. Está bien eso. Perfecto. Siempre intentamos cuidar al piloto o algo piloto dentro de lo que cabe. Sí, sí. Bueno, nada. Bueno, pues nada, Alex, eh. Muchas gracias por... Sí, es que estoy dando vueltas por el mundo todo el día. Sí, es que estoy dando vueltas por el mundo todo el día. Bueno, venga. Gracias. Hasta luego. Ahí acaba de entrar el 15. O sea que, bueno, faltan ya poquitos para llegar a esa zona del pesaje y aquí a la recarga. Todos los que hay aquí ya. Estamos viendo el joven. Se llama, ¿no? Adai. Sí. El zoe número 3 de Tony Luján. Y Adai Luján. 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 No, Luján. Dije Adai y digo Adai Luján. No, para que pega. Pero es Luján. De la isla de Gran Canaria y que están encantados con este clima. Aquí no con este tiempo que tenemos. Mejor dicho. Mira, de las pruebas que más nos gustan, estas llanes. La verdad que la gente, también los paisajes y demás. Muy, muy satisfactorio. Pero para vosotros que hay en Canarias las carreteras están hechas con esas... Bueno, pues se va a llevar este impresionante libro de Daniel Zean Bermúdez que son los 50 años de carreras de Corralis. 50 años no, no. Esa todavía no. Esa todavía no. De carreras encuestas. Algunas que lo haremos. La montaña. Ya sabéis que nosotros estamos haciendo todas las pruebas del campeonato de España montaña. Para nosotros es... Muy guapo, ¿no? Mira, abre un poco y ya verás qué cosas más guapas por dentro. Mira, ya verás. ¿Ya te lo ha dedicado Dani o todavía no? No, ya no. Ah, hasta eso. Mira, mira qué guapo. Ves fotos y tiene historias y... Yo porque tengo una edad pero... Pero aquí el amigo... Claro, va a alucinar, ¿eh? Sí, sí. Va a alucinar y se va a enterar. Además es que se va a empapar de todo del 68. Fíjate. Ya había nacido. Yo tres añitos en el 68. Ahí ya no me acordaba yo de eso. Sí, sí, sí. Pero mira, ¿eh? Y luego... Pues hay historias y... Bueno. Palabras cérebras. Ahí está. Bueno. Pues esos son los 50 años de carreras encuestas. Nos han echado los comisarios. Bueno, pues ahora que os he echado. Sí. Mientras hablamos, mientras vamos hacia atrás... Yo voy como los cangrejos. ¿Cómo...? Mejor. ¿Cómo va la cosa? A ver. Bueno, pues... Tuvisteis un pequeño problema ahí que no cargaba pero ahora ya carga, ¿no? Sí. Importante que cargue porque si no, mal asunto. ¿Cómo vais ahora? Muy bien. A ver. Vamos un segundo. ¿Váis segundos ahora aquí? Sí. Ah. Detrás de Icar, ¿no? De la misma Icar. Sí, que hubo un problema aquí. Tuvieron ahí un problema de navegación. Sí. Y bueno, bien. Ricardo. La mañana dentro de lo previsto. O sea... Hemos encontrado algún que otro percance ahí en el tramo 2. Que es el que nos ha hecho perder ahí un poquito de tiempo. Pero bueno, al final de... Y la niebla, ¿no? ¿Niebla también...? No, por tiempo. Más que niebla... Sí. Ah, que había una... Sí. Hemos encontrado ahí... Y hemos... Qué mala leche tiene. Desde luego... Y hemos penalizado ahí todos los tres controles ahí un poquito más arriba de lo normal. Y nada, pero esto todavía es muy largo. O sea, que aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, estáis... Estáis haciéndolo bien, ¿no? Sí, bueno. Estáis haciéndolo bien, ¿no? Sí. Eh... Sí. Sí, bueno. Pero lo que cabe, nosotros no tenemos ninguna... Ninguna pega. O sea, ojalá y termináramos así y lo firmamos ahora mismo al final de la prueba. O sea... Sí, porque el año pasado... O sea, el año pasado, este año, en Castellón habéis quedado ya segundos, ¿no? Sí. Que era la primera del año. O sea, que ya... Correcto. Sí, ¿no? La verdad que nos adaptamos bien a la categoría. Hay un montón de competitividad y nivel. Pero, bueno, estamos intentando ahí a ver si nada un poquito de ayer. Bueno, pues nada. Y ahora esperando el... La furba, ¿no? Que os va a llevar... Correcto. No, espero que vuelva, ¿no? Al centro y... O sea, fueron ya, espero que vuelva. Y recuperar fuerzas para esta tarde. Para luego a la tarde. Recarga también de la... Sí, que es la que vamos a hacer. De piloto y con piloto. Vamos a hacer la tuya también, ¿no? Bueno. Bueno. Luego ya os dan el... La etapa de... O sea, la parte de la tarde. En la sección y ala. Pues nada. Muy bien. Venga. Gracias ya a disfrutar del libro. ¿Eh? Venga. Venga. Hasta luego. Estamos ahora mismo en el... En el tramo que vamos a grabar. El tramo de la tornería. Después de haber comido... A ver, no podíamos grabar allí porque había mucha gente y tampoco... Sí. Pero que hemos comido. Y sentados. Y sentados. Hemos comido y sentados. Es la hora de recarga. ¿Eh? La recarga. La recarga nuestra. Es lo que tiene. Y ahora estamos... Y ahora estamos jugándonos la vida para poner publicidad. Jugándonos la vida. Sí, porque... Vinieron aquí estas fieras. Estas tres. Sobre todo aquel negro con muy malas intenciones. Sí, pero ya le convencimos de que el race... Que no pasa nada, hombre. Que el race no te hace... Es ayuda en carretera, hombre. No es nada negativo. Sí. El race no te hace daño. Eh? Mira, estos son mastines. Estos tienen que tener mucho cuidado con ellos. Sobre todo cuando hay ganado. Ey, pasa, Chipi. ¿Qué? ¿Habéis hambre? Eh? ¿Qué tal? ¿Bien? Me cago en tu mano. No les gusta la camarina a estos. Que no pasa nada, hombre. Mira, yo del otro. Y el otro, este es el que... El más pido. ¿Hay sueño, amigo? ¿Hay sueño? Mira, lo ves. Es que tiene miedo al bicho. Ahí está. No nos jugamos la vida porque tenemos una valla grande, eh. Si no, ya os diríamos dónde estábamos. No estábamos tan tranquilos. Si no, lo de los 100 metros lisos de Usain Bolt se iba a quedar... El récord iba a quedar, vamos. Mira, ahí está el coche y ya veis cómo íbamos a llegar. No caerá ahí, ¿no? Vamos a fijar. Voy a probar, vamos a probar eso. Vamos a ver cómo queda eso ahí. Porque es que queremos aprovechar las... Las dos partes que van unidas una a la otra. Queremos aprovecharlo para poder grabar dos tomas distintas. Así con... Con clipping. Con... Que salga de la publicidad. Vale. Va a ver. Vamos a ver, Dani, el cartel. Venga, Dani, valiente. Que tú puedes. Ahí sabéis lo que pasa. Qué chiquito. Nosotras. Venga. No, niña. Nice. No mira. No, niña. No, niña. No, niña. 2. No, niña. Bueno. Pero no. Ahí estamos viendo el race. y hay el Perrace el Perrace patrocina el Ecorrali de Llanes estamos esperando mientras esperamos la carrerina del sábado la sprint vamos a verla estamos aquí ya en el coche y ahí ya tenemos puestas las pancartas de publicidad y ahora que salen ya hemos conseguido ambientes y comentamos nosotros eso, vamos a aumentar nosotros Leclerc por la izquierda buena salida de Leclerc atención a Pérez por la derecha salió mal Verstappen en cambio se le ha metido intenta metersele por el interior y se toca casi con Hamilton ahora ya está ¿lo viste? no, mira está Leclerc no, Russell Russell con Verstappen tocando se tocaron ahí sí, sí pero sigue aguantando Verstappen delante pero no, está Russell y viene Sainz también cogiendo el rebufo a Russell los dos atacando a Verstappen mientras delante Leclerc y Pérez no,�서 irás ¡Súperbr singers! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Gracias! 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 Estamos aquí. Ha terminado ese tramo de la tornería para nosotros. Ellos siguen por ahí haciendo el recorrido. Y no sé si antes lo habíamos mostrado, pero hoy hemos puesto un cartelito ahí y el otro ya más allí, ¿eh, Dani? Sí. Esto es para hacer diferentes tomas, para hacer siempre la misma toma y para que salga la publicidad de race, ¿no? En este caso, la publicidad de perrace, porque veis que tenemos tres perrazos ahí, ¿no? Tres más que de race, es de perrace. El tema es el siguiente. Os lo vamos a contar cómo fue la historia si estos chavales quieren trabajar ahora un poco, ¿eh? Estaba ahí, ¿no? Entonces, yo estoy aquí grabando. Toma, Dani. Fíjate. Yo estoy aquí, estoy grabando aquí, ¿no? Pum, pum, pasa un coche. Quiero cambiar el plano, entonces, ¿qué hago esto? Corro. Para grabar aquí, donde está la otra publicidad. Grabo otro coche aquí, y vuelvo para aquí, para grabar otro ahí. A los extras. Los aficionados, oye, entusiastas. Ahí lo tienes. Con aplauso. Venga. Gracias por todo. Sobre todo al dueño de la finca por poner ese pedazo de valla. Porque si no, tururú, aquí vamos nosotros a hacer esto. Hala, lo vamos. Adiós, chavales. Venga, ya podéis descansar. Estamos en el tramo de Torre Carmen, porque hacen... Esto en los rallies, normalmente era Carmen Torre, ¿no? Sonaba más a Carmen Torre, pero también se hizo Torre Carmen. Exactamente. En este caso lo hacen Torre Carmen. Y ahora vamos a ir a buscar curva. Tenemos margen de sobra. Sí, hay más de una hora todavía. Exacto. Así que nada. Ahí pues teniendo el tiempo así, así. Por las zonas altas yo creo que igual pillan niebla. Zona del Fito igual, no sé. No sé a qué altura puede estar la niebla, pero por ahí estará la cosa. Y nada, coche la dejamos aquí y vamos a buscar. Que por ahí arriba había unas enlazadas así, guapas. Así que, es lo que hay. Vamos. Y aquí de momento no tenemos ningún patrocinio de Perrace. Ya tenemos colocada ahí la publicidad de Perrace. En principio la tenemos puesta ahí para ver si podemos grabar dos tomas diferentes. Con esa misma publicidad. Aunque la de la derecha es un poco más complicada. Grabaré menos coches. Y en esta sí que igual grabo la mayoría, porque fijaros aquí. Qué enlazada más bonita. Bueno, aquí está Dani. Qué enlazada, eh. Tenemos aquí una enlazada preciosa. Y... Estamos aquí sentados porque... Relajadamente. ¿Cuánto falta? Pues... 18 minutos todavía. 18 minutos. Y nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Qué pensará la gente cuando nos ve aquí? Sí, porque hay unos cuantos que pararon a preguntar. Además, claro. Ven un cárcel de publicidad. Ven aquí a dos chiflados. Disfrazados aquí en una carretera sin nadie. Con cámaras de fotos. ¿Qué es esto? Y encima viene ahora un coche y nos va a ver grabando, hablándole a una cámara. Así que voy a ir hacia ahí para disimular un poco. Eso es la zona. Porque si no... Vamos a ver. Dani. Entonces a la gente, pues claro. Los hay que preguntar y se lo preguntarán de ellos, pero no los preguntarán a nosotros. Ya pasaron. Es que ya dices, encima hablando para ellos y estos son un par de youtubers chiflados estos. Sí, bueno, aparte aciertan, eh. Aciertan, eh. Bueno. Y eso... Y porque tenemos la publicidad ahora, eh. Que cuando no teníamos la publicidad, estábamos en medio de... de una curva en un tramo allá en tal... Y bueno, ahí en Coruña... En Coruña. Me pasó una vez de dos señoras que iban del Camino de Santiago, inglesas además, que se quedaban quietas detrás, mientras yo estaba así esperando hacer una foto. Y luego pensaron, o sea, preguntaron si estaba haciendo fotos de pájaros o algo así de naturaleza, ¿no? Que estaba ahí muy quieto y tal. Ellas se quedaron detrás como a ver si vamos a espantarle aquí al ornitorrincos. Sí, sí. Que ese no es un pájaro, pero bueno. Dije yo, este sí que es un pájaro bueno. Este... Si el ornitorrincos es ese que tiene pat... Que tiene... ¿Es medio pato o medio 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 medio? Un poco de todo, sí. Un poco de todo. Sí. Una cosa rara. Así que nada, aquí estamos esperando. Bueno, como estamos aburridos ya vamos a grabar un poco Camarín. Es decir tonterías. Es decir tonterías. ¡Hala! Y ya, esta tan fuertea. Conocimiento e en la parte superior La parte superior Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. ¿Quién es? Carlos. Aquí lo tenemos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien, no? Hay que estar pendientes de la eficiencia. Por lo demás. Contentos. Hemos acabado bien la regularidad y la eficiencia no crearemos, pero creo que estamos bastante bien. Sí. Bueno, estáis ahí ahí porque en regularidad que era con Bruno, ¿no? Que estaba ahí. Los demás 7 con Bruno, sí. Los demás estaban allá más lejos. Sí. Sí, y estábamos, teníamos una diferencia de 10 segundos al salir y creo que le sacamos 8 segundos en el tramo plus y ahí hicimos un colchón un poco más. Ya. Bueno, pues nada. Muy contentos. A ver mañana, ¿no? Venga. Gracias. Tenemos aquí a Bruno y vamos a hablar con Bruno para que se le vea un poco. Pues estuviste ahí, bueno, ahí, ahí, ¿no? En la regularidad estáis segundos. Todo depende de la eficiencia. Sí. Bueno, estamos un poco ahí frustrados porque no entendemos muy bien. Creemos que nos ha fallado algo en la calibración porque por los fallos que nos han aparecido en los puntos que llevamos. Pero bueno, es verdad que Carlos es un piloto que tiene mucha experiencia en esto y nosotros somos, bueno, venimos vírgenes prácticamente y a ver, según nos está muy bien la falta de eficiencia que yo creo que ahí sí que vamos a dar un paso adelante pero no sé si será suficiente para ganar. Pero bueno, estamos contentos, copiloto muy profesional, muy bueno y hay que quedarse con que cada rally lo hacemos mejor. Sí, bueno, oye, está bien, ¿no? Bueno. Empezaste el año pasado en Coruña, ¿no? Sí, efectivamente. Y después de ese ya, ahora ya lo has cogido de… Sí, 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 ¿no? Y cada rally vamos un poquito mejor. Sí que es verdad que Carlos esta vez traía su copiloto habitual que también tiene mucha experiencia y que, bueno, que tenemos que tener en cuenta que nos estamos midiendo con gente que, bueno, que tiene mucha experiencia, que lleva mucho encima y que además lo hacen muy bien. Y bueno, que nosotros nos tenemos que dar nuestro tiempo para adaptarnos a esto, que al final yo soy de dar gas a fondo y esto no es lo mío. Pero bueno, poco a poco nos vamos adaptando y a ver, yo espero ganar. Ya tenía mal sabor de boca porque me iba a ir a casa sin ganar ni un tramo siquiera y al final, bueno, por lo menos sí que hemos podido ganar un tramo. Bueno, oye. Y nada, enhorabuena a Carlos por la regularidad y a ver qué pasa mañana. A ver qué tal. Bueno, venga. Así mejor. Así se os ve mejor. Venga. Qué tal, todo bien? Bueno, bien. Sí. Y el copi qué? Muy bien, no hubo ningún percance. Nos perdimos, no penalizamos todo perfecto. ¿Qué era la primera experiencia, Antonio? la mía del todo y de luis de esta cosa y que entonces bien bonito no va a repetir bueno pues aquí estamos con la categoría híbrida seguridad de híbridos y estos son los que principio bueno lo tiene más favorable después de ganar la regularidad ahí estamos venga ahora pues ahí estamos viendo desde dónde salen los coches después la ceremonia de salida y ahora pues tienen que ir a esa zona donde estará recargando toda la noche estamos viendo todos los últimos y vais a ver cómo está esta zona de ya en ese ambiente que raros aquí vemos la guagua de la escudería el servicio que pone aquí la escudería para la gente que no quiere caminar es lo del fútbol la gente del fútbol nos deja las furgonetas gratis para que de hecho para que nos ayudamos todos en el pueblo bueno ya veis que estamos en el parque cerrado en la recarga ahí estamos por aquí creo que hay también y está en la recarga y nosotros también vamos a la recarga también nosotros que ya nos lo hemos ganado vale así que hoy tenemos la sidra y esto para meter por el cuerpo luego vamos a correr por ahí algo para quemarlo vas tú y vas cogiendo sitio al cabrales esto está cerca de aquí eso es bueno ya hemos cenado y está así está la cosa un poco mojada chispea está mojado por aquí muchísimo ambiente en llanes hasta la avenida está contenta sigue sin ser la cabeza pero hoy está contenta y nosotros tanto dani como yo pues nos hemos ido hasta uganda un viajecito viaja uganda viaja uganda casi un 80% de chocolate negro ¿no? un ciento de chocolate negro eso nos han dicho eso dice el caso es que está bueno así que nada esto que voy a seguir comiendo esto y ya mañana pues pues más mañana tenemos lo que es la entrega premios las entrevistas y ya estoy así que nada venga mañana estamos ahí con el ambiente ya mis con esta noche del 29 ¿no? sí 29 de mayo pero mañana es el cumpleaños de mi hijo es el cumpleaños de mi hijo es el cumpleaños de abril de abril de abril de abril eso es venga hasta mañana qué tal buenos días estamos en la jornada de domingo está mojadito no tenemos mucho que hacer hasta la una más o menos que es cuando es la entrega de de premios y estas cosas y se oye ruido de motores de Ford sí se oye ruido de coches y tal pero bueno ya sabes que yo siempre me quejo por el alimento que vamos a desayunar ahora hoy estamos con con mucha tranquilidad y podemos desayunar con calma y siempre me quejo de pues eso ¿no? de que de que como poco por las mañanas y por las tardes y por las noches y ahora como vamos como muy sobrados y tenemos mucho tiempo os voy a enseñar cómo está esta mesa vale para que esto se repita normalmente dice uno para que esto no se repita no no para que esto se repita vale para que esto se repita quiero que se repita te quejarás vamos y de paso pues estamos en Austria que está ahora mismo en la subida de Reichsberg del campeonato de Europa la cita previa al fito pues así vamos ambientándonos ya de cara al próximo fin de semana sí que nos ha mandado el enlace Alejandro buen amigo Alejandro así que muchas gracias Alejandro y ahí estamos que ayer los entrenamientos se tuvo un pasado por algo aparte de las mangas hoy está seco y ayer primero Merlin segundo trenca tercero Joseba Iraola y en la pelea otra vez sí muy bien Joseba en el podio absoluto y en la pelea por la victoria de 2 SC pues nada mientras vemos esto vamos a ¿eh? a desayunas zumo, fruta yogur, tostadas y huevos revueltos café en fin que se repita por favor que se repita buen provecho no sé qué hora es pero cerca de las 12 y estamos ahora bueno nos tenemos que salir fijaros cómo está el día de hoy esto es lo que se ve desde la ventana del hotel como jarrea menos mal que esto lo tuvimos lo tenemos hoy y no lo tuvimos ayer pero bueno ahora tenemos que ir a la entrega del premio y tal así que vamos a mojarnos un poquito pues esta es la situación así está la cosa y lo que pasa es que somos tan listos que nos hemos venido arriba y que los paraguas los dejamos en el coche claro hemos tenido que pedir ahora un paraguas en el hotel para poder ir al coche a buscar los paraguas somos así claro nos hemos venido arriba y dijimos ya no llueve ya no llueve y ahora viaje de vuelta ya con el compañero con paraguas con un paraguas y y yo con el mío es bueno caminar es bueno además con todo lo que desayunamos ya tenemos energías estamos ya aquí en esta zona detechados todos porque aquí está la situación aquí estamos con Manu un de los gps Manu cuando muy buenas aquí estamos que nos daba casi una buena noticia que es que igual tenemos la entrega en el casino techo está cubierto sí estamos entrando la decisión de de toma en dirección de carrera a ver no para de llover pero bueno ya estamos por ejemplo más desguardados aquí nos vamos a mojar tanto pero no nos vamos a mojar tanto ya ha salido la eficiencia ¿no? sí tenemos una eficiencia ¿ya tienes o no? estoy abriendo sí son PDFs y hay que abrirlo por separado a ver tenemos primero la de eléctricos a ver en eficiencia en eléctricos a ver Ricardo González y José Manuel Salas por delante de Aikari Herrera eso es una eficiencia y luego habría que ver el total aquí esto es la eficiencia no el total a ver ¿qué pasó Pat? esto de los PDFs es muy incómodo para andar abriendo sí te veo muy oscuro a ver eso era en eléctricos en híbridos descargando en híbridos los primeros de eficiencia Bruno y Bruno Méndez y Manuel Solero mientras que Serniese y Joseba hicieron terceros ahora hay que sumarlo los puntos de roja hay que mirar a ver las dos que así a ojo no lo sé todavía bueno pues lo miramos ahora y ahora os lo decimos voy a por el paraguas ahí estamos viendo el número 2 de José Manuel Pérez Aikari y Javier Herrera que son ya lo decimos de manera oficial ¿no? podemos decir o provisional final provisional bueno pero básicamente que son los vencedores en la categoría de eléctricos de este Eco Rally de Llanes guía de Llanes y ya de paso Dani pues aprovechamos y decimos cómo han quedado todas las categorías todas las categorías en esta categoría eléctrica la victoria sobre José Manuel Pérez Aikari y Javier Herrera por delante de José Antonio Luján y Adai Luján con el Renault Crío Renault Crío Renault Zoe con el Zoe y tercer puesto para Santiago Sánchez y Javier Ortega con el Toyota en híbridos enchufables victoria del equipo estremeño de Ángel Santos y Mario Osma con el Toyota RAV4 por delante de Alberto José Ruiz Jiménez y Ana Isabel Esteban con el Mini y del equipo gallego de Shirley Fernández y Kubi Fernández con el Jeep y luego en híbridos pues el equipo vasco de Carlos Seriñese y Joseba Rodríguez por delante de... con Joseba hablamos en... en Riva de Sella fue el copiloto ganador en el... en Riva de Sella victoria en Riva de Sella y victoria también aquí en Llanes por delante del piloto ostinado Bruno Méndez y el copiloto extremeño Manuel Seller y tercer puesto para Pizarro José Manuel y Daniel Pizarro en la categoría de híbridos que son además los tres primeros también en la Copa Toyota Yaris en Kobe eso es pues esos son los resultados de este co-rally Villadianes y ahora pues nosotros estamos aquí a la espera está ahí el rasolillo parece que quiere salir el sol mira lo está quiere está empujando pero están las nubes diciendo no 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 y sigue ahí lloviendo un poquito poca cosa pero de momento pues estamos un poco a la espera a ver si al final la entrega de premios es en el casino o es por aquí así que no sé seguimos esperando tengo estas pintas porque acabamos ya de hacer las entrevistas ahí en el podio con los respectivos ganadores de las diferentes categorías y ahora estamos con los vencedores en los híbridos enchufables que no son otros Dani que estos dos señores Ángel Santos y Mario Osma que tal enhorabuena primera victoria contentos primera muy contentos muy buscada hemos trabajado mucho durante el último año y ya la tenemos aquí bueno y ahora ya pues a partir de ahora a partir de ahora con los pies en el suelo seguir 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 haciéndolo como estamos haciendo y encontrar el resultado que es este bueno hoy está el día como está vosotros mejor que hubiera estado seco vos sois de Extremadura y no llueve mucho ¿no? pero no hay problema ¿os gusta el agua también? sí, somos polifacéticos nos adaptamos rápido a todo ¿no? y nada bueno, polifacético tú, un piloto de circuitos vaya cambio ¿no? de los circuitos además con GTs con turismos a esto ¿no? ahora ya cambiando el chip que la semana que viene tenemos fortimao así que bueno hay que darle a todo un poquito aquí en la regularidad tienes que meter una tabla debajo para que no baje mucho el acelerador le meto, le meto con el boli te pincho además que te estás lanzando ¿no? sí, me protestas sí, sí bueno, bueno el rally general bien ¿no? los tramos os han gustado divertido, muy divertido o sea unos sitios espectaculares curva es peligroso un poquito sí pero ahí está donde se pueden marcar las diferencias vale vale y el coche ¿qué? estupendo que es este ¿no? que estamos viendo el Toyota RAZ4 que se ha comportado a la percepción un coche hiper eficiente y que hemos disfrutado muchísimo es lo que hablamos yo creo que es un coche en equilibrio perfecto eso es un cochazo el RAZ4 pues nada ahora la siguiente cita que todavía no la tenéis tardáis un poquito y ahora alcanzamos por el aplazamiento de Coruña y en septiembre hasta septiembre nada Coruña ¿no? a tope bueno pues nada que vaya bien y suerte también tú en Portimao vale venga os dejamos con el coche gracias ahí está y ahora estamos con la categoría de híbridos y con los vencedores de esta categoría que son estos dos Carlos Serguese y Joseba Rodríguez de la categoría de híbridos y también de la Copa Kobe doble triunfo exactamente Carlos y Joseba que fuiste vencedor en Riva de Sella que ya salía en el vídeo de la camarina del rally de regularidad de Riva de Sella enhorabuena a los dos ¿qué tal Carlos? muchas gracias bueno ¿qué? muy bien, muy contentos de lo que hicimos este fin de semana aquí y como decías aquí tengo a Joseba que es un especialista ya en la zona y bien en regularidad, bien en consumo y al final tercera por del campeonato y el tercer primer puesto y buenas sensaciones para lo que queda de año 3 de 3 3 de 3 3 de 3 en la Copa 2 de 2 porque la Copa vamos en dos pruebas pero contentos muy bien, y Joseba tú ya los tramos ya te sonaba ¿no? sí, sí, la mayoría sí, ya tramos bonitos, divertidos, además estaban ahí un poco delicados, divertido, divertido, nos pasamos bien bueno y además ¿y el coche bien? sin problemas sí, un coche divertido, la verdad es que agradable de dentro casi no mete ruido casi no hace ruido estamos acostumbrados a más ruido ¿no? los clásicos pero va, muy bien, contentos sí, notamos nosotros desde fuera que va como a veces que pega como acelerones ¿no? supongo que es cuando pasa del... cuando deja la parte eléctrica y se va al motor el motor de combustión eso es bueno pues nada, enhorabuena y que haya suerte también en Coruña ¿no? muchas gracias venga, hasta luego dejamos con el coche, que se vea ahí está y ahora pues 3 de 3 lo que nos quedaba ¿no? nos quedaban los eléctricos los eléctricos cuidado con el agua, que la electricidad y el agua... no tocarnos en calambre, estos que vienen muy eléctricos sí, sí, vienen eléctricos y aquí están los vencedores que son... José Manuel Pérez Aikar y... y Javier Herrera directamente desde Castellón enhorabuena muchas gracias bueno, que ha llegado esa victoria ¿no? llegó, llegó ¿y qué? ¿qué tal? muy bien, muy contentos la verdad muy contentos revalidando... bueno, volviendo a coger el título del Campeonato de España gracias a esta victoria y... y bueno, y con... viendo a ver lo que nos viene al final de temporada que lo tenemos a partir de septiembre, las últimas cuatro pruebas y... a ver si revalidamos este año otra vez el título algún sustillo pero sin importancia ¿no? hemos tenido susto aquí, sí, sí, sí los tramos de la mañana de ayer estuvieron muy complicados y... y bueno, nos dimos un pequeño rocecito con... con... con una valla que se movió hacia nosotros y... pero bueno, bien, bien, muy contentos el rally muy divertido la organización hasta ahora perfecta y... y yo creo que... que poco más que decir o sea, quiero decir que el rally muy... muy guay hemos hecho un... unos tramos muy buenos nosotros y... y la verdad que... que nosotros vamos aprendiendo cada vez más y más y más y... y ahora mismo estamos en un nivel bastante bueno como para... para estar otra vez pues ganando carreras y... y... y que no sea un poco de decir, ostia, pues mira, hemos... hemos tenido suerte o... que poco a poco pues nos vamos ganando las carreras y... y bueno, bien, bien, contentos y los pilotos ganadores, dos de las tres categorías, dos circuiteros, eh, para que luego digan que los rally son los circuitos, eh... nos comprendemos muy bien, somos amigos desde... desde hace más de 30 años, o sea que... tenemos 20 y... soy mayor ya... y hace más de 30 años... y bueno, bien, contentos, muy contentos con la... con la victoria y... y... y trabajada, eh... la verdad que trabajamos mucho, no... no es sólo... eh... venir a las carreras y tal, que no, que hay muchos días de entrenamientos, poner pegatinas... aparte lo... lo... lo hacemos nosotros todos, o sea que... 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 la ropa... hay... hay... hay muchas horas, la verdad, detrás... hay muchas horas... equipo... equipo oficial... jefe de equipo... y a la vez piloto y copiloto, ¿no? Sí, 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 ahí es... pues ahora... el coche bien, ¿no? ¿el coche ha ido... bien... Sí, coche genial... coche es... una... como... como una seda, la verdad... Sí, nos ha respondido muy bien en toda la prueba y alguna valla que se nos ha venido para nosotros. Sí, la misma valla que te decía. Sí, la misma valla, pero muy bien, la verdad es que muy bien. En eficiencia la verdad es que ha ido genial y la estabilidad también muy bien. Este año la regularidad cuenta más, ¿eh? Sí, este año con la fórmula que han puesto en el campeonato premia mucho más la regularidad y la eficiencia pues es para en caso de empate, para desempatar. Nada, pues nada, muy bien. Y en estos tramos de Asturias pues hay que pilotar bien, ¿eh? Por lo que decía, te encuentras una vaca, te encuentras unos caballos y luego hay que recuperar el tiempo perdido. Nos la hemos encontrado, ¿eh? Sí, ¿no? Y nos la hemos encontrado y las vacas no se apartan, ¿eh? No se apartan, no se apartan. Como decía yo ayer, qué mala leche. Pues oye, enhorabuena, ¿eh? A mí me gustaría deciros que, bueno, que para este año llevamos CAS nosotros, que es nuestro sistema de emisión para hacer regularidad, cambiamos que año pasado llevamos Rabbit y, bueno, yo creo que este año hemos dado un salto en regularidad porque sí es verdad que el año pasado nos costaba hacer regularidad y este año pues nos está siendo bastante más fácil con CAS y somos encima los que mejor regularidad hemos hecho de todas las categorías y, bueno, por esa parte contentos y nuestro fuerte, que es la eficiencia, pues poco a poco parece que la regularidad tampoco se nos da tan mal. ¿Y el cambio de color? ¿Ya usasteis de aquel azul o...? Bueno, yo creo que este está bonito, ¿no? Y es elegante, la verdad que... La verdad que la decoración era vuestra, ¿no? Pero lo habíais dicho, creo, en la camarina ya... Sí, sí, es viernes, hace ya dos días, ya tanto tiempo... Ya parece que hace pues una semana, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí. No, no, muy bien, muy bien. Pues nada, enhorabuena y suerte en Coruña, que es la siguiente, en septiembre. Y si nos vemos bien y si no... Seguro que nos veremos. Seguro, seguro que sí. Venga. Os esperamos por allí. Venga, vemos el coche. Gracias. Salud. Hemos hablado ya con los ganadores de las diferentes categorías, pero vamos a seguir conociendo un poquito a la gente, ¿no, Dani? ¿Qué hay en el campeonato? Sí, pero vamos a seguir algunos con nombre bonito aquí. Sí, sí, sí. Con nombre de conquistador. Apellido de conquistador. También, no, aquí. Nombre bonito y apellido de conquistador. Ah, vale. Tú decías por... Ah, vale. Esto, gallo. Tú decías por Daniel, yo decía por Pizarra, hombre. Claro. Sí, no... Aquí tenemos a Daniel Pizarro, que es el Copi y tú. Sí, soy el Copiloto, eso es. Y tu padre, ¿qué es? José Manuel. José Manuel. ¿Dónde sois vosotros? Nosotros vivimos en Madrid. ¿Vivís en Madrid? Sí. Vale. Y nos hemos estrenado este año en la regularidad. Es el segundo rally que hacemos. ¿Y estáis con la Copa Kobe también? Estamos participando en la Copa Kobe y ya te lo he dicho, él venía de velocidad, pero nunca había corrido regularidad y yo no había visto un roadbook en mi vida. Ah, es el segundo rally. Bueno, ¿y qué tal se os ha dado? A ver. Pues terceros hemos hecho al final. ¿Terceros? Sí. Claro, pues oye, para haber visto un roadbook en tu vida, no se te da mal, ¿no? No, lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido tres o cuatro veces, no. No, pero bueno, pero bien, en general, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y qué fue lo que os has hecho meteros aquí en esto de los...? Bueno, probar una disciplina nueva y la verdad es que a través de Mighty que estamos siempre con la eficiencia y con la huella de carbono bajándola, pues bueno, era una opción de seguir por compitiendo. Vale, ¿y os han gustado los tramos aquí de la zona? Fantástico, sobre el primero que es mítico del Rally de Llanes, ese era espectacular. ¿Conocíais algo de aquí, de Asturias o no? Nosotros... Aquí a Llanes vienen muchos madrileños, ¿eh? Sí, nosotros hemos estado viendo Asturias varias veces. Sí, ¿no? Sí, conocíamos Llanes ya, pero no, habíamos hecho de correr, ¿no? Pero vamos, a ver si me animo y me veo con el coche de carreras a hacer un Llanes. Sí, sí. O sea, que sea a velocidad más despacio, pero te sirve de reconocimiento, ¿no? No, no, yo iba por el tramo de ayer, el número uno, me iba imaginando en mi coche de rally. La verdad, ¿eh? Y, hostia, esto... Ah, que tenías que ir con el pie un poco... Me tiene que ir tirando el freno de mano porque me animo demasiado. Aguanta y aguanta, ¿no? Me animo, me animo a animo. Bueno, bueno, y veo que traeis canal de YouTube propio, ¿no? O algo. La comunidad manager. Quienes la comunidad manager. Yo soy su madre. Madre y la mujer. ¿Y cómo te llamas? Susana. Susana, ahí está Susana, que estaba ahí encantada Susana. Acompañándonos también y echando el puentazo de madre, pues... Venís aquí la familia y ya está. Lo venía, yo de mañana y pasado todavía. Claro, eso es. Sí, eso es. Nada, ese año del pequeño. Ah, si. Cumpleaños fue el viernes. ¿Cuántos años? 24 24 mira mi hijo hoy 25 oye pues muchas gracias por atendernos y a seguir disfrutando un saludo ya hemos terminado todo esto y ya nos vamos para casita y murphy existe por cada poco sí pero bueno comparado con lo que cayó justo con la entrada de previos y pegaros con los tallanes ambiente aquí en llanes mucho pero así está bueno vamos para el coche y para casa ya estamos en oviedo fijaros cómo está el día aquí aquí está haciendo sol qué diferencia no a lo que teníamos hace un rato hace una hora y luego probablemente la cosa mejore bueno nada simplemente para despedirnos y decir que hasta aquí este vídeo de la camarina del eco rally de llanes que muchas gracias a todos como siempre por la colaboración y nada que será hasta este fin de semana que tenemos mucha mucha ilusión muchas ganas en esta subida al fito que vamos a hacer como sabéis y si no lo sabéis os lo decimos nosotros vamos a hacer el streaming exactamente vamos a hacer estamos además yo creo que muy buenas manos con juan antonio de contenidos tv con todo el apoyo de autoeddo y con unas ganas enormes de hacerlo porque más está presenta el tema por ejemplo europeo espectacular acabo de ver tiempos de la primera oficial de rugby en la segunda del campeonato europeo la previa al fito que la ha hecho en una faena la verdad es que sí de hecho ya tenemos una baja por ejemplo porque el corrata yuri sí que ha pegado un golpe fuerte con su escuadra fabia y se va a ser baja ya que estaba escrito pero bueno lo que iba de emocionante arriba tenemos a merly a trinca a 94 milésimas y a yoseba yola 97 milésimas en menos de una décima los tres primeros y en tres milésimas segundo y tercero ahí está yoseba que se nota que este año pues ha lastrado un poco a los que no tienen turbo no a los v8 3000 este año las diferencias son algo menores también en ese sentido y bueno yoseba además segundo año europeo conociendo ya las subidas pues claro este año tiene más confianza y está atacando más y está ahí en la pelea por la victoria en el grupo de 2 st que más recordar como el europeo puntúa cada grupo por separado si ganara aquí el grupo llegaría líder empatado con berly al campeonato europa al líder al fito así que nada pues eso y con la emoción de que este fin de semana vamos a estar en el fito a ver si tenemos el día que hace aquí ahora que tengamos solito que no llueva poder ser y os esperamos a todos eh vale ya sabéis en el enlace que podéis verlo en el youtube de la federación española y en el youtube de autoedo y aquí en asturias se podrá ver también por vincs tv a través del cable el canal del deporte de asturias vincs tv así que ya sabéis por lo menos por lo menos igual diez horitas o un montón y con muchas cosas muchas sorpresas y ya veréis que estamos preparándolo con muchísimas ganas aunque salga medianamente como esperamos yo creo que va a ser una cosa guapa así que nada vale venga gracias hasta luego dejo con estas impresionantes vistas del paseo de la florida en oviedo domicilio de este señor que habla adiós adiós adiós